Uno de los trabajos más complicados es ser soldado, no por las misiones que puedas llegar a tener, sino por dejar a tu familia, y tener la esperanza de volverlos a ver. Por suerte se han capturado momentos únicos entre soldados y sus familias. Emotivos reencuentros de soldados con su familia. Los perros también son familia, y con el siguiente video, vemos que hasta tienen más sentimientos que algunas personas. A estas niñas les dieron el mejor regalo de navidad que pudieron tener. ¿No lo crees? Ella es Hannah, y de una emotiva forma fue como la recibieron en el aeropuerto. Con la siguiente grabación, vamos a comprobar que los hombres también tenemos sentimientos, y aún más, por nuestro mejor amigo. Esta chica no aguantó el sentimiento, y soltó todo al ver a su pareja. De nuevo, después de algunos años. Creo que hemos encontrado el mejor recibimiento que se le puede hacer a un soldado. Una chica no se dio cuenta que en la noche llegó su pareja, así que la sorprendió por la mañana, y ella no aguantó el sentimiento. Esta chica por fin había regresado a su casa, y la recibieron con todo y flores. Así es como reaccionan dos personas que no se habían visto para nada, por unos nueve meses. A veces no hay palabras para describir estos momentos, y lo único que haces es correr y abrazar a esa persona. Los conejos son un regalo muy bonito, pero cuando detrás de un disfraz está alguien especial, es aún más increíble. A veces pasa mucho tiempo, que hasta cuesta reconocer a tu propia familia. Desde cuándo los soldados atienden mesas en un restaurante. Por fin la siguiente pareja está junta de nuevo, después de algunos meses sin verse. El mejor regalo de graduación, no es solo estar con tu familia en ese momento, sino que también poder ver de nuevo a tu pareja. Para estos soldados que saben el peligro de trabajar en eso, saben que la familia es una razón importante para que ellos quieran regresar a casa. Así que estos videos son puro sentimiento, ya que algunos tienen meses o incluso años sin ver a su familia. Yo soy MisterSabías, y esperamos verte en un próximo video. Que tengas un excelente día.